Una patrulla de la policía estatal se accidentó cuando circulaba por un tramo de terracería en la Sierra Sur, dejando como saldo cinco policías lesionados y uno más fallecido. El accidente ocurrió cerca de la población de San Pedro el Alto en la jurisdicción de Cimatlán. El Ministerio Público investiga las causas de la salida del camino y volcadura del vehículo policial en la zona montañosa. Habitantes del lugar insistieron en la necesidad de un helicóptero para trasladar a los policías a un hospital. El auxilio médico llegó por tierra y el traslado duró más de hora y media. El convoy de ambulancias arribó poco antes de las 11 horas de la mañana al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí quedaron internados los policías Israel Vázquez Sosa, Dagoberto Felipe Teodoro, Dagoberto Juan Flores, Ismael Mendoza Díaz y Roberto Espinosa Jiménez. El policía que perdió la vida es Antonio López, de 38 años de edad, originario de una comunidad de la región mixteca. Tenía dos años sirviendo en la Secretaría de Seguridad Pública. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.